Yo tenía un negocio en la Duarte de vender gorras, un burro de gorras originales, que de hecho le vendí una a Igor González, ¿te acuerdas? Ajá. Esposo del Gatañón. Él llegó a ir ahí. Pasó por la Duarte, parece que tenía un encarguito que darle a un amigo, y me compró una de ahí de la Duarte. La firmó y se la dio a alguien, ¿no? Entonces, yo voy un lunes a trabajar, como todo el mundo, y cuando, tú sabes que eso es siempre los buhoneros tuvieron problemas con la policía. Exacto. Por estar ocupándolo del área pública. Y vino un general ahí, cargado de estragamento de Villa Francica, y me recogió todo mi negocio y me llevó preso, hermano. Me llevó preso, sí. Y cuando yo me vi allí, yo dije, no, no, no. Cuando regresé y allá le digo, bueno, desde hoy, este es el último día que trabajo como buhonero, y en la calle. Soy compositor desde hoy. Ah, y fue por un... Espérate, ¿fue por un pique con un policía? Sí, con... Porque tú estabas en tu Duarte vendiendo tu gorra como un hombre honrado para no hacerlo mal hecho, tranquilo. Pero el policía te metía preso como que tú eras un delincuente. Exacto. Entonces, yo le dije que ya, que yo tenía dos opciones. O ser ladrón. Ajá. Porque los ladrones andaban encima de ellos ahí sacando carteras y nadie le decía nada. Y no los metían presos. Sí, es cierto. Los respetaban. Sí, entonces yo me iba ahí de la Duarte porque... Y dije, liquido este negocio. Y lo liquide. No, pero la opción era o ser ladrón o ser compositor. Sí. ¿No es verdad? Sí. Y tú dices, para no ser ladrón. Sí, entonces ahí... Ahí fue como el empujón de que vete a hacer lo que tú te gusta, ¿no? Y ahí entonces me dediqué. Te concentraste. Entonces ahí salió, ¿sabes? Para ser honesto y agradecido, la primera canción que yo se me grabó fue Roberto Niño. ¿Sabes quién es? Claro, Roberto Niño. Bachatero. Bachatero, una estrella. Que precisamente a dos casas de por aquí vivía en ese tiempo. Está en Europa ahora, ¿verdad? Sí, él se ha convertido en... En empresario artístico. En empresario de llevar gente allí, sí. Roberto Niño, sí. Entonces él fue el primero que me grabó un merenguito de cuerda. Ajá. Merenguito de cuerda. ¿Sonó? No, pero más o menos. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? El tema se llamaba Dame un chin. Él fue el primero y tú le vendiste Dame un chin. ¿Cómo decía Dame un chin? Por favor, Héctor Tella. ¿Tú te imaginas? Por mi casa hay una chica, por mi casa hay una chica que me tiene interesado. Dicen que en su cuerpo tiene un poquito de melado. Dicen que en su cuerpo tiene un poquito de melado. No me gusta que me cuenten, no me gusta que me cuenten. A mí me gusta probar, donde quiera que la vea, yo la voy a provocar. Donde quiera que la vea, yo la voy a enamorar. Dame un chin, 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 dame un chin. ¡Está bueno! Entonces ese fue tu primer tema. Dame un chin, de tu melado. Dame un chin. De tu sabor. Dame un chin. De esa cosita. Dame un chin. Que me conquistas. ¡Ok! Sabroso. Está bueno. Pero muy bueno. Sí, y en mi casa, como yo estaba rodeado de pastores y gente que no sabe lo que es el negocio. Hay un hermano mío que es pastora actualmente y siempre lo ha sido. ¡Héctor Peña, dame un chin! ¡Ay! Todavía te dice así. Sí, que él se cura con eso, se curaba con eso, sí. Ok, entonces esa fue de las primeras... Pero ya cuando tú le vendiste eso a Roberto Niño, ¿tú tenías guardado en la mascota algún palo ya de lo que tú has pegado? No, no, porque mi primera canción, y esto te va a gustar, la primera canción que me abrió las puertas hacia las canciones ya terminadas con sentido, ¿no? Romántica, que ha sido mi gran fuerte. Sí, pero no me le falte el respeto a Dame un chin. Bueno. Que Dame un chin tenía su sentido. Está bueno, está bueno. Está bueno. Ese era el morbo de antes. No, no, yo relajando. Tú sabes, porque las canciones jocosas también tienen su sentido. Sí, entonces, la canción Acéptame como soy, fue escrita de la manera más extraña, porque la gente piensa que esa canción se hizo para una mujer. Y esa canción fue al maestro Joe Everas, que salió en ese tiempo con una producción muy bonita que se llamaba... Bueno, él tenía muchas canciones. El envidia no mata, pero mortifica. Y él estaba ya sonando y pegándose. Y yo fui a Villa Mella a verlo. ¿Me entiendes? Ajá. Fui a verlo a Villa Mella, entonces, cuando estoy ahí debajo de la tarima, llegan dos muchachas y dice una, ¡Ay, tú, pero él es feo! Dice la otra, ¡No, pero canta bonito! Dice, ¡No, pero es feo tú! Dice, ¡Pero cantas bien! ¡Canta bien! Ah, ellas estaban discutiendo, viendo a Joe. Sí, una decía, ¡Él es feo! Y la otra decía, ¡No, pero él canta bien! Y tú oyendo, tú mirando. Yo escuchaba la conversación, entonces, yo en el mismo momento dije, ¡Pero vamos a hacer una canción donde Joe diga, ¡Acéptame como soy! Porque si es y él es así. ¡No, espérate, espérate, espérate un momentito, espérate! No, Héctor, tú estás dando un dato histórico aquí. Sí, así. ¿Fue de ahí que te salió? Sí, yo estaba ahí como público viéndolo. Ajá. Entonces, esas muchachas dijeron ese comentario y a mí me chocó y yo le dije, ¡Pero vamos a hacer una canción! Pero obviamente tú lo vas a decir. Dice Joe, verá, que yo lo acepto, obviamente. Exacto. Hay que buscar la parte comercial. Entonces, digo yo, bueno, entonces él es así, nació así, es así. Entonces, si decimos, ¡Acéptame como soy! Como que él te le ha molado de alguien y no lo quiere porque él es así, de feo. Ah, entonces, le hice la canción. Y de ahí que viene, ¡Acéptame como soy! Y entonces él me la graba, pero va y me ofrece lo que yo le dije a ustedes, que no me gustó. Y yo le dije, no, no, sáquenmela del estudio. Me cuentan que él sollozó, saliendo lágrimas porque él estaba enamorado de la canción. Pues yo, muy yo, muy creído en lo que yo tenía, le dije, no, que no me la usaran. La dejaron grabada en el estudio. Entonces, yo salí al mercado con ese tema y fui a donde Johnny Montaño. Johnny Montaño, el empresario, el disquero. De rocabanda. De rocabanda, ok. Que Johnny estaba buscando cambiar el concepto de rocabanda, traerlo a cantar. Exacto. Que ellos eran chelchas. Exacto. Que ya ahí se había ido quinito, había como un frente nuevo. Estaba Rafi Díaz, estaba El Peluche. Albert Hernández. Estaba Albert Hernández. Y entonces ahí, cuando me dio la oportunidad de escucharme, me dijo, no, 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 pero a ti te mandaron aquí, fue. Porque es que eso es lo que yo quiero. Johnny Montaño de una vez se enamoró del tema. Creo que es que eso es lo que yo quiero. Móntate ahí en esa JP también, vamos de Freddy Gerardo. Es que Freddy Gerardo fue quien hizo el arreglo. Sí. De ese merengue, ok. Sí, entonces ahí Johnny, si a mí me estaban dando 700 pesos y yo lo rechacé y Johnny me dio 8 mil pesos, ¿qué tú piensas? ¿8 mil cañones? Sí, en aquel tiempo. En esa época, ok. ¿Dineral? ¿Qué tú hiciste? No, se lo cedí a Johnny. Y después entonces yo, obviamente ya el tema para la gente cree que es de dominio público, ¿ya? Exacto, porque el dinero que te estaban dando era derecho. Como siempre, sí. A la grabación. Derecho de autor. Sí, sí, pero vamos a explicarle al público, era como un adelanto que se le daba al compositor para tú lanzar la canción. Entonces, como ya Johnny la grabó, después yo de Vera ya la podía utilizar. No, pero era mía. Era tuya. Yo le cobré a yo de Vera. Ah, después tú fuiste y le cobraste a yo. Le cobré a Hipólito, que era Hipólito Batista, que era él. Ok. ¿Cuánto le cobraste? ¿Los 700? No, ahí le cobré 500 dólares. Ajá. Sí. Ah, pues estaban enamorados de la canción. Sí. Y ahí, bueno. Esta canción me abrió las puertas. Luego vienen las nominaciones con Rubi Pérez. Yo en el 2002 fui el único compositor que llevó a los premios Cassandra. Tres artistas nominados la misma noche en diferentes géneros. Mencióname. Rubi Pérez. Yo llevé a Rubi Pérez. A Rafa. A Rubi Pérez con Estoy sintiendo la necesidad. Sí. Que no se llama así el tema. El tema. Ajá, porque tú no estás. Porque tú no estás. Que estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo. Y base a Rafa y Matías, pero madre. Pero madre. A quien voy a decirle yo te quiero. A quien voy a abrazar y dar un beso. Ajá, y a Oscar Salante con Llora, alma mía. Vamos a ver si todo el mundo canta. Y me ayuda, dice Llora, alma mía. Llora. Y no te ganaste ninguno. No, y encima de eso, estaba en cuatro de los álbumes nominados a álbum del año. Yo estaba en tres. Parada Joven, Impecable. Eddie Herrera, Atrevido. Y en el otro de Rubi Pérez, Volando Alta. Porque a Eddie Herrera le hiciste un tema. No, no. Tenía un tema, pero no lo promovió, pero estaba en los álbumes. Estaba en el álbum. Y no me dieron la... No me dieron, ni nunca me lo dieron. Porque tú sabes bien, tú eres artista. Tú has andado por esos previos y conoces. Prácticamente, si tú ves en el estado actual que está el premio, ya tú sabrás qué más decir. ¿Por qué está donde está? ¿Por qué está donde está? Que ni siquiera va a este año. No, pero espérate un momento, Héctor. Porque sé que el hecho de decirlo es sincero. Tú sabes, yo no puedo decir nada del premio. Pero siento, sí, que tú debiste ganar. Pero tú sabes que a veces pasan errores. Errores. ¿Eh? Errores. Pero tú me tico, ayúdame. Errores. Ayúdame con mi gente de acruarte. Si yo te voy con tres medallas aquí en el pecho. Tres artistas diferentes con tres éxitos. Y de los cuatro álbumes nominados álbum del año, yo estoy en tres. Y se coló por ahí un rumrum que de 65 votos yo cogí 56. Yo quiero que tú me digas cómo tú vas a hacer con esta llamada. Sí. Héctor. No me lo borre eso, ¿eh? El Silvio. Héctor. Tú estás ahí como ganador, como editor del año, pero la competencia está fuerte. Es para ti porque hay un compositor que tiene unas intenciones fuertes contigo. Digo, ya yo sé la que es. Dáselo a él. ¿Qué? Dásela a él. No, yo no voy a cortar nada, Héctor. El hecho de Silvio es así. Ya. Pero, ¿qué te digo? Yo así, ¿eh? Son cosas que pasan. Pero sí, porque es extraño ver tantos éxitos. Esa noche era una noche para... Después de tú sabes, me nominan con Vale la Pena, de Oscar. Llora, alma mía. Esa porque tú no estás. Pero madre, y reciente... Cuando vine a ver, tú eres uno de los compositores más nominados del premio. Y reciente, te invito a ser infiel, que fue la última canción que Joe Everas me hizo. Ok, perfecto. Pero, vámonos ahora con Oscar Zarante. Necesito saber sobre ese tema, llora, alma mía. Que mucha gente pensaba que el autor no era dominicano, juraban que era un fusilamiento, un tema de otro país. ¿Cómo te sale esa inspiración? ¿Tú te recuerdas? ¿De dónde vienes? La composición tiene diferentes tópicos. Los compositores muchas veces se inspiran en situaciones de sentimientos personales, de ellos propios. Pero otras veces son prácticamente porque, como yo siempre he dicho, la vida es una canción. La vida tiene diferentes situaciones, que tú dices que pasan cosas, que nadie se atreve... Mira, ampliándote un poquito, saliendo un chín del tema. ¿Tú sabes cuál ha sido el éxito de Romeo Santos? ¿Cuál ha sido el éxito? ¿Cuál es el éxito? No es como él canta. Ajá. Es lo que él dice. Explícame eso. Adiós, que Romeo se tragó a Cristina Saralegui, a Laura Bosso, a todas esas mujeres que traían a la palestra pública temas que la persona sabe que sucedían en el mundo. Como, vamos a ponerte una, el incesto, ¿no? Exacto. Entonces, esas mujeres hicieron grandes shows y grandes fortunas en base a esos cuentos. Entonces, Romeo se dedicó a escribir historias inéditas, cosas que él sabe que pasan en la vida real y las narró. Entonces, yo con Lloralma mía prácticamente lo que hizo fue que me enfoqué en una relación de sentimiento. Pues no necesariamente tenía que ser yo que la estuviera viviendo. Guau, pero espera tu momento. Ahí mi madre, yo voy a tener que beber proteína antes de hacer una entrevista con un hombre tan pensante como tú. Tú acabas de dar un dato muy fuerte. Yo me fui lejos. Espera tu momento. Cristina, el show de Cristina. Laura Bosso. Tenían unos programas. Ajá. Esos programas, tú me quieres decir que los producían con historias que quizás no se debatían. Mira, mira, mira. Violencia entre familiar. Ajá. La trató Romeo. Con hermanita tú no lo quieres. No, pero espérate, pero vamos a llegar ahí para que la gente entienda. No, no, que me está gustando eso. Espérate, espérate. Esos programas, de verdad, lograron grande impacto porque, ejemplo, ellos cogían un tema, el hermano que enamoraba a su prima. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, veía a show de Cristina y hacía como un montaje. No, es un montaje. Es un montaje. Sí, porque yo he llegado a ver personajes ahí que tú lo ves en un programa que era que yo soy un ladrón arrepentido. Y al otro día era panadero. El otro día era un pájaro, confeso. Ok, es verdad, es verdad. Yo llegué a verlo. Y hay actores de aquí que se han buscado su cuarto yendo a su programa. Sí, porque ella lo que hace es que personifica. Las historias. Las historias. Entonces, es Romeo. No, no, pero espérate, vamos a llegar ahí. Entonces, muchas de esas historias quizás al principio eran reales, pero llegaron un momento que comenzaron a buscar libretistas. Son reales porque sucede. Porque sucede. Lo que no estaba en dicha. Ya entiendo. Dicha. Y entonces este muchacho. Espérate, espérate, pero vamos a desglosar porque aquí hay gente que no ha comido bien, que están viendo el programa. Y te digo, yo no he comido bien. Déjame, yo digerir esto. Sí, porque tú lo que comes camarones. Ah, tú te lo sabes. Es que tú lo que comes camarones. Te gusta que te jale el polo boño. Espérate, vamos a hacer a lo Iván Ruiz. Transición dramática. O sea, tú como compositor, estudiado, preparado, ¿qué te parece ese tema de Silvio Mora, el camarón? Bueno, eso prácticamente tiene, eso se pegó, porque no solo es lo rico que es el camarón, sino que detrás de eso hay una historia, hay un mito. Claro. ¿Verdad? Sí. Eso de que, ¿verdad? Eleva el líbido. Ay, ay, ay. Sí. ¿Pero qué te parece esos temas jocosos? Muy bueno, conectan, conectan. Dime tú, ahí tengo yo al niño mío que anda por ahí. Yo le dije que el hombre del pavo venía para acá. ¡Llegó el pavo! Está por ahí. Ahorita lo voy a saludar. El niño está por ahí, sí. Él dijo, desde que lo vi la primera vez, me gustó, pero yo le dije, mira, cuando vienes a ver, tuviste el TikTok, que no lo hizo precisamente Silvio, quizás, lo hizo alguna persona. Sí. Porque él lo vive con los otros amiguitos. Lo vive cantando. Lo vive cantando aquí, pero él cree que el que vio, quizás, porque tú nunca has hecho un TikTok con ese tema, ¿verdad? Bueno, a veces yo hago, yo no soy muy TikTokero, pero es verdad, hay mucha gente que lo ha hecho en TikTok. Ah, pues entonces, él solo que él vio y él me dijo, ah, y viene para acá. Pero precisamente así, el tema tiene su... Entonces, gracias Héctor. Volvemos al tema que me trataste, que tratamos ahorita. ¿Qué es eso de Romeo Santos? ¿Tú entiendes que Romeo Santos se concentró en esas historias? Pero busca una que no haya impactado, busca una. Pues toda, mira, la violencia intrafamiliar, hermanita. El incesto, donde dice, la niña dice, papi, ¿qué tú haces? Ustedes saben qué canción es esa, que no me llega la melodía. La infidelidad, infieles, lo que lo hacen en los carros, las cosas. Pero son un sinnúmero de canciones traídas, traídas. Que no es que él lo vive, sino que él fabrica eso. No, 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 no. Exacto. Pero miren esto que hay ahora, yo realmente, yo no le, yo se la voy a criticar, porque como él, él tuvo la delicadeza de recibirme una vez y me confesó que definitivamente él estaba en la música, por mí como compositor y por Antonio Santos como, como intérprete de Barcelona. ¿Tú te estás refiriendo a Romeo Santos? Sí, eso me dijo él. ¿Tú llegaste un día a reunirte con él? Sí, yo me reuní en el Hotel Jaraguas con él. ¿Qué? ¿Y te confesó eso? Eso me dijo. Y yo le, a las personas exitosas no se le critica, pero yo esa canción de ahora. ¿La de la suegra? Ay, no, no, no. ¿No te gustó? No, no, no. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué pasó ahí? No, es que nadie realmente, nadie por más que sea, nadie puede ser como tan ruin. Yo le llamo de sentimientos para tú odiar a la que le dio vida a tu amada, ¿no? Ok. Eso se da en esos casos. Sí, pero te voy a decir. Pero eso es una muestra de lo que yo te dije, la sacó de... Pero te voy a decir algo, Héctor, qué bueno que tú trates ese tema. O sea, que yo decía, sí, estábamos hablando de tu historia y mira por dónde nos fuimos. Tú no crees que Romeo Santo, al ver el desorden que hay ahora mismo de muchos artistas que a veces no tienen ni talento, no cantan, no son talentosos, no son carismáticos, pero logran decir par de malas palabras en un ritmo contagioso y se hacen rico. Tú no crees que quizás él se dejó influenciar por eso, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero tú que eres un profesional, tú sabes que hay muchos artistas de esos que no saben cantar, no tienen dominio escénico, pero simplemente decir, te voy a dar un tiro y te voy a matar. Te voy a dar un tiro y te voy a matar. Y le meten como un drum. Entonces, eso los muchachitos, cuando ven el videoclip de la pistola, el tiro, la sangre, consigue 13 millones de views. Perdón, déjame desahogarme. Consiguen 13 millones de views, 23 millones de views. Entonces, los artistas que cantan de verdad, se ponen nerviosos y dicen, yo me quiero meter en esa ola. ¿Tú no crees que por eso? Sí, porque eso también ya le quita presión de tener que cantar en un concierto. No, suben ahí y dicen dos cosas y ya, ¿eso es un concierto? Eso es lo que yo estoy viendo. Eso es un concierto. Y que el concierto de, bueno, yo no quise venir a hablar, concierto del Alfa. Pero, ¿cuál concierto? O sea, ¿cuál concierto? Concierto, esa palabra es demasiada grande para tú ponérsela a un artista en su boca. Sí. Es el concierto. Y se la bulla, la vaina, el desorden, el descarrilamiento social, la mala palabra. Eso es, pero lamentablemente ese es su tiempo. Ese es el tiempo de ellos y del mundo. Y del mundo. Porque como está esa música, hubo música también en los tiempos aquellos que eran también así. No tanto, pero también... ¿Y tú crees, Héctor, que esos fenómenos van a durar mucho o tú crees que van a desaparecer? Sí, sí. No, no. Yo lo que son es reciclables, sí. Porque yo te voy a decir una cosa a ti, Silvio. Este, tú... Tú invitas a un grupo de amigos selectos a tu casa y tú dices, Concho, pero hay que poner una musiquita, una cuestión para el traguito social, la cosa. No me voy yo a pensar de que tú te van a poner al lado la canción de Ruby que dice, estoy sintiendo la necesidad o si no, y eras fiera callada. Tú la vas a sustituir por siete pollos de este muchacho de Bulín. Exacto. Entonces, eso es desechable. Eso es reciclable. Lo que pasa es que hay una generación que está siendo bombardeadas y aquí las autoridades, lamentablemente, dejaron que esa música foránea viniera y acabara y con lo que es nuestra música autóctona, el merengue, la bachata. El merengue, lamentablemente, está EPD, como digo yo, una lápida tirada allí en el máximo goma. ¿Por qué tú dices eso, Héctor? Sí, porque... Héctor, a mí no me gusta ese plantamiento. A mí no te gusta, pero realmente ponga ahora mismo un cumpleaños, invítalo mañana, unos 15 años, y cuadra a dos muchachitos para que tú me digas a mí. A veces ellos te saben bailar un merengue, pero ponle un reggaetón para que tú veas cómo se te llena la pista. Y entonces no es que hace falta compositores. Habemos muchos compositores con un saco de canciones interesantes, pero entonces no hay inversión. Los medios de comunicación han dado un giro grandísimo. Ya el artista se ha olvidado de lo que es, lo que yo le llamo, la traba de gallo, que era que se cogía un tema y se le daba tres meses de promoción y una inversión de X cantidad de dinero y cuatro promotores a nivel nacional por las cuatro esquinas del país trabajándolo y cinco emisoras pautadas aquí, cuatro en el Cibao, dos en la Robano y así sucesivamente. Entonces el tema tenía una inversión y tenía un seguimiento, pero ya todo en las redes, todo en las redes, todo en las redes, todo en las redes y también han surgido unos fenómenos que nadie te lo ha dicho, quizás, ni nadie lo ha analizado. Bien para ellos que han hecho dinero y seguirán haciendo, pero ese fenómeno Adonis, ese fenómeno de alguna manera al talento nuevo le ha cerrado las puertas. Porque es que ya tú no puedes salir con un tema a promoverlo en ningún lado. Porque ningún dueño de colmado y de edrín de dicoteca se va a tomar el tiempo de ir y pautarte tal tema o decir que una gente le diga, fulano, ponme tal bachata. Primeramente no son nuevas, porque este muchacho ha creado toda una plataforma en base a reciclaje, a canciones viejas que ya han sido éxito, es más fácil así. Entonces, el colmadero lo que hace es que le dé un playback a la computadora y más nunca se acuerda de volver a poner un disco. Entonces, este muchacho no está, no sé si es que no le está dando oportunidad a los talentos nuevos, pues yo no escucho la primera canción nueva que esté. ¿Tú sientes que DJ Adonis, el famoso DJ de ahora, no le está dando oportunidad a los nuevos talentos? Tú me dices ahora cuál es la canción nueva de artista alguno, sea de aquí o de allá, que él suene y que él lo trabaje y que él lo promueve. Héctor Peña está tirando duras. Pero claro. No, porque yo quisiera como desmentirlo y meterte mano, pero no puedo. Tú tienes razón, yo estoy pensando, pero como que digo, ¿a quién le menciono? Pero es verdad, él pone canciones antes. Pero que él pudiera darle la oportunidad. Usted mañana hace un tema buenísimo y usted va y quizás... Mi nuevo merengue, perdóname. Yo tengo un tema que se llama ¡Perdóname! Me gustaría que lo ponga. Ajá, y cómo, tú lo loco. Él desplazó a los DJ, a las asociaciones de DJ. Lo que desplazó a los promotores, desplazó a la pauta de radio, a todo el mundo. Pero no es que está mal, él, ¿sabes? No, no, él está súper bien. Yo mismo estoy disfrutando de una canción pegada. Porque... Que él la pone. O la de Luis Miguel de la Marga, yo no voy a negar que... Que me guste la pone. ¡A Dodi! Y la de Alex Bueno también, que ha sido por esa vía, que se han pegado. Ok, perfecto. Espero no haberte ofendido a nadie. No, 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 no estamos ofendiendo a nadie. Planteamiento. Tú estás dando un dato muy fuerte. Porque, verdad, cuando yo ando en la calle, en Los Colmados, escucho a Don y donde quiera. Entonces, es un tema complicado. ¡Wow! Y entonces las emisoras también tienen muchos programas. Pero Silvio, cuando... Antes a uno le decían, mira, te grabó Raulín. Uno salía de ahí y era así, henchido de emoción. Pero ya... Ya nada, nada pasa. Ah, me grabó, ah, me grabó. ¿Qué hace él? Y hace Anthony y hace fulanito Frank. ¿Qué mandan el tema para las redes sociales? Lo mandan para allá y... Si tú le das like a este y quizás el otro coge más like, no hay un asunto de conciencia, de decisión, de que tal canción es un éxito. Exacto. Ya no, y eso se queda ahí. Y si la gente le cogió con ese tema y qué, yo qué. Pero de que haya una inversión, que lograr un éxito ahora mismo es duro. Es duro. Es duro. Oye, tú que lo sabes que trabaja promoción y... Es así. Es duro. No, muy buena observación, Héctor. Y me ha gustado muchísimo que toques ese tema, porque lo estás diciendo bajo tu conocimiento. Y es verdad. Es un tema que a veces la gente no habla sobre eso, de la situación a nivel de la música, lograr pegar un tema en estos momentos. Y hay que aceptárselo, Silvio, porque dime tú, yo creo que Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Fernando Villalora, por decir de artista dominicano, Juan Luis, no han tomado un espacio en New York Times. Quizá nunca se lo han... No sé si se lo dieron, pero no se lo han dado. Y a este fenómeno, a esta hermosura llamada toquiza, le dedicaron toda una... La página. Pero ahí es que voy a lo que yo le dije ahorita sobre Romeo Santos. Los artistas, y no solamente Romeo, hasta yo, le voy a confesar algo, Héctor. Cuando yo veo eso, a veces a mí me da gana de cantar siete malas palabras, vestirme raro, ponerme medio en cuero, hacer como un escándalo. No, no, de verdad se lo digo. Y armar un lío para uno lograr meterse en la nueva ola. Por eso cuando yo escuché a Romeo con esa canción de la suegra, yo dije, no, el tipo se dejó influenciar. Claro que no te extraño, porque Romeo Santos, un artista ya poderoso, con mucho recurso, siento quizás que él quizás no tiene la necesidad de hacerlo. Ejemplo, yo diría, yo sí. Eso es la influencia. Yo soy de lo que pienso ahora mismo, que el artista nuevo, para poder competir, debe de lamentablemente caer en ese tipo de vulgaridades. La critiqué en su momento, pero también te doy la razón. Para tú poder competir con estos caballos que están ahí ya establecidos. Tú tienes que meterte a la carrera, pero tú dices, bueno, yo no le voy a ganar el primer lugar, pero por lo menos me voy a colar en el segundo o el tercero. Pero es con algo, con una canción, que llame a la atención de la gente. O sea, que prenda, que deje atrás prácticamente hasta la poesía que uno ha cultivado por tanto tiempo. Y es para poder lograr la atención del público, porque ya el público no está pensando en contenido. El público lo que quiere es bulla y cuento y morbo y sexo y droga y búscate allí, que yo me voy a buscar aquí. Eso es lo que hay. Bueno, a entrevistar a este gran compositor Héctor Peña es un reto muy fuerte porque son demasiados artistas. Si yo mencionara todos los éxitos, todas las canciones duraríamos dos días. Luis Varga, el Rey Supremo, también te ha grabado canciones. Víctor Manuel de la Bachata también te ha grabado canciones. El Gringo de la Bachata también le ha grabado canciones de Héctor Peña. Ya mencionamos a Joe Everas, Jóscar Sarante, los muchachos de Ricarena, Eddie Herrera, Rubi Pérez. Pero háblame de esa... Hablamos ya de la canción de Luis Miguel de la Marguerite. ¿Cómo es que dice? Yo no voy a negar que me guste... Pero que yo a ese artista le he escrito 15 bachatas. ¿15 bachatas? Sí, y no todas fueron tan trascendentales como yo no te puedo perdonar, que es así que se llama la canción. Ajá. Pero yo tengo canciones ahí que la gente se esloco con eso. Cuando te fuiste no le hiciste caso a este pobre hombre. ¿Tú le he oído esa? ¿Corazón de dinero? Sí. Corazón de dinero, eso tienes tú. Corazón de dinero, me ha pagado. Claro. También le dice... Sal de mi vida, sal de mi suerte. Sí. Sal de mi alma, sal de mi mente. Ahora, es increíble lo que está pasando con Luis Miguel, porque todos sus temas tienen un renacer. Cuidado con ese muchacho. Muy fuerte, ¿verdad? Es muy duro, un gran artista. Es un artista que incluso una vez le dije, Luis Miguel, él puede darte sobre eso un dato. Y es que le digo, mira, tú necesitas trabajar tu figura hacia el público. Pues debe de trabajarla, porque tú te sientas a limpiar tus zapatos ahora mismo y tú cantas esa canción, No te puedo perdonar, o la que tiene pegada, se acabó lo bonito. Y el limpia botas no sabe que eres tú. Ah, es verdad. Había ese problema, que no lo conocían. No lo trabajan. No lo trabajan. No le trabajaban su imagen hacia afuera. Y eso era lo que lo... Pero que, concho, lo bueno se cuela. Lo bueno. Sí, sí. Lo bueno se cuela. Ahí está en su mejor momento. En su mejor momento. señor. Y a propósito de eso, como tú tienes la capacidad y el conocimiento, quiero hacerte una pregunta bucapié al maestro Héctor Peña. A ver, ¿qué me puede decir? Te voy a hacer varias preguntas bucapié, pero vamos a comenzar con la primera. Si a ti te dan la oportunidad de reconocer los cinco mejores intérpretes de la bachata, ¿a quién tú se lo darías? Los cinco. Oscar Zarante. Oscar Zarante, una estrella que nunca dejará de brillar. Anthony Santos. Anthony Santos, el mayimbe de la bachata. Raulín Rodríguez. Ay, mamacita, el cacique Raulín Rodríguez. El chaval es muy bueno. Ay, duro, duro, el chaval de la bachata. Muy bueno. Y en intrionismo, porque no es que en tono o no en tono, en swing, Luis Varga. Luis Varga, el rey supremo. Excelente selección, hermano. Así es. Ok. Antes de venir con la otra pregunta, ¿qué crees que está pasando en la bachata, en la nueva generación de bachateros, los relevos en la bachata? ¿Qué está pasando ahí? Nada. Porque desde Zacarías Ferreira para acá, ¿quién se ha pegado? ¿Cuál ha sido el nuevo bachatero que ha logrado lograr? Lograr. O sea, aparte de Romeo, porque yo digo que Romeo no es bachatero. Romeo no es bachatero realmente, netamente. Entonces, Romeo lo que hizo fue una captura de todos los talentos que habían ya establecido. Los trajo a una producción, lo puso a depender de él para sonar. Y ellos se durmieron ahí esperando que pasara ese fenómeno de utopía. Y luego vino la pandemia. Y por ahí para abajo, como dicen los boricuas, nadie más se ha atrevido a sacar la cabeza por asunto de eso. Además, el bachatero y el merenguero, ya establecido, está grabando para cumplir un rol social. ¿Me entendiste, Silvio? Ajá. No para, porque necesita grabar nada. Si no, acuérdate que antes se hacían un CD de 12 temas y ahí estaba Héctor Peña que se colaba con dos, tres temas porque sobraba espacio. Ahora graban uno y lo cogen de Colombia, de México y si no, lo hacen ellos mismos. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Buena observación de Héctor Peña, Dios mío, pero son cosas que están pasando en estos momentos y si te hago la siguiente pregunta, si te dan la oportunidad de mencionar a los cinco mejores intérpretes del merengue. Wow. Para ti, ¿quiénes son? Imagínate tú, de los mejores intérpretes del merengue está Alex Bueno. Alex Bueno. Rubi Pérez. Rubi Pérez, muy fuerte. Fernando Villalona. Ay, mamacita el mayime. Fernando Villalona. Sandy Reyes. Sandy Reyes, una estrella. Ya no están en eso, pero, y uno muy bueno que siempre gustó y aunque no fue un fenómeno de popular, pero el señor Pablo Martínez. Ay, Pablo Martínez, muy fuerte. me ha gustado y yo creo que tiene condición. Siente que es uno de los mejores. Es bueno. Héctor, muchísimas gracias en esta primera entrega de esta entrevista con Héctor Peña. Le prometo al público tener una segunda parte muy especial debido a que la historia de Héctor Peña son demasiadas cosas, pero quisimos conocer el ser humano, lo de tu trabajo y que fuera algo muy natural. Sí, no, muchas gracias a usted Silvio por tomarse su tiempo. Yo sabía que a esta pata le faltaba una, a esta mesa le faltaba una pata y era yo. Ay, 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 muy duro. En el 809 924 1200 estamos ahí para todo tipo de... Ay, qué bueno que das tu número. Sí, 809 924 1200 estamos ahí para servirle a todos los artistas que confiaron y que pueden seguir confiando en el talento que uno tiene, gracias a Dios. Porque ahora mismo tú tienes varios temas listos en cualquier género, tienes muchas producciones en tu poder. Sí, hay canciones, hay unas cuantas canciones ya hechas y si no se hacen. Exactamente. ¿Me entiendes? Hay un poquito de dificultad para uno moverse dada la situación que uno tiene de salud, pero se le busca la vuelta como se dice. Así mismo y no, y para crear tienes la voz, tienes la mente y yo sé que pueden suceder milagros y que tú puedes recuperar tu vista totalmente. Y cuando eso sea así, de nuevo estaremos por aquí en el show de Silvio dando el testimonio frente a todo tu público. ¿Tú no lo crees, Héctor? ¿Cómo que eso? Pero ajá, quien nos hizo no nos hizo para sufrir nada más, nos hizo para ser seres de luz. Amén. Y él tiene el poder para revertir cualquier cosa que uno le pide con fe. Muchísimas gracias, Héctor, por esta oportunidad. Amén. Dios te bendiga. Amén. Con nosotros una estrella de la República Dominicana, uno de los más grandes compositores de nuestra tierra, el compositor Héctor Peña. ¡Ay, babacita! Perdóname, 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 Me gusta mi orquesta